Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam Y donde está mi gente, me fa mocher la tete Y donde está mi gente, si ye 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 Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fa mocher la tete Y donde está mi gente, si ye 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 Un, dos, tres, rago Worldwide, Willy Williams, J. Falcon Man Tres, 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 tres Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum En más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Báganme los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Yo le hago rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres, tú quieres Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantin' with me for no reason Love drunk got me floored Next Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories we repeat every weekend I've been lying like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doin' tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right Don't mind me, don't mind me, amor Another chance for me to give you a show And I know that it's me With nothin' that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body but I know Uh-uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso a mi' malo Malo, malo, pero malo Yo tan cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, te corté de reír, ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo De la Ja justice Bailo, mala para mal como to' ya Mala, mala para malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Me faltaba Babylon, con mi shareholders Te quiero pa' este trabajo Confirmarte en mi casa En su footing Ob Extraz working No支持�verman a Valery Can also a ra sche Gracias.